No te asombres si te digo lo que fuiste, una higrata con mi pobre corazón, que el pueblo de tus lindos ojos negros, alumbrado del camino dio tu amor, y pensar que te adorabas ciegamente, y a tu lado como nunca me sentí, con esas cosas raras de la vida, sin el bebo de tu boca yo me vi, amor de mis amores, todavía que dijiste, que no puedo conformarme, sin poderte contemplar, para que me hagas tensal, a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te alumbre nunca más, amor de mis amores, y dejarte de quererme, me he olvidado con la gente, disco no se enterará, y ahora dijiste, que una mujer cambió mi suerte, se jurará de mi, que nadie sepa mi sufrir, no te asombres si te digo lo que fuiste, una higrata con mi pobre corazón, porque el pueblo de tus lindos ojos negros, alumbrado del camino dio tu amor, y pensar que te adorabas ciegamente, y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el bebo de tu boca yo me vi, amor de mis amores, todavía que dijiste, que no puedo conformarme, sin poderte contemplar, para que me hagas tensal, a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te alumbre nunca más, amor de mis amores, y dejarte de quererme, me he olvidado con la gente, disco no se enterará, y ahora dijiste, que una mujer cambió mi suerte, se jurará de mi, que nadie sepa mi sufrir, amor de mis amores, todavía que dijiste, que no puedo conformarme, sin poderte contemplar, la que pagaste mal, a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te alumbre nunca más, amor de mis amores, y dejarte de quererme, me he olvidado con la gente, disco no se enterará, y ahora dijiste, que una mujer cambió mi suerte, se jurará de mi, que nadie sepa mi sufrir, y ahora dijiste, que una mujer cambió mi suerte, y dejarte de quererme. Gracias por ver el video.